¿Es un animal que está dormido ahí? Tantito ¡Vean esto! ¡Qué fregonería! Encontramos lo que pensamos, ser un animal dormido Y es un nido De arañas donde salen y salen y salen Pero es un animal muerto No, no es un animal muerto, ¿sabes lo que son? Son las patas de ellos Lo que pasa es que están tan amontonadas, mira Ya se está acabando el pelo Si yo le toco aquí Cayeron todas estas Creo que no son arañas, se llaman opiliones o harvest men